Yo soy Fidel Vázquez, soy Fidel Vázquez, último día piedra, yo soy Fidel Vázquez. Mi jefa no me cree, soy Fidel Vázquez, último día piedra hoy. Le dije, jefa, al arreglarme los dientes, último día piedra hoy, yo, Fidel Vázquez, hombre negro, jala pies a Calambre y me lleva, soy Fidel Vázquez, me lleva aquí, me agarra los pies, puto, 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 agarra los pies y me lleva aquí. Yo, 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 Fidel Vázquez, soy Fidel Vázquez y me agarra los pies, me lleva aquí y yo, 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 yo no, yo, yo, yo no quiero robar. Soy Fidel Vázquez, soy Fidel Vázquez, yo, 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 yo no quiero robar dinero. Pero mi jefa trabaja todo el día y yo hago dinero de puto con su bolsa y yo, 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 yo no, 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 negro a calambre. ¿Por qué me ves así? Porque yo soy Fidel Vásquez Su puta madre Parece un hombre Fidel Vásquez Hombre negro ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Poquita piedra, doctor? ¿Oy? ¿Doctor? Fidel Vásquez Temodía ¿Poquita piedra? Soy Fidel Vásquez ¿Viste? ¿Poquita piedra?